Ahora que cosa es lo que suena Parece que tiene hambre también Uy, que cosa para la más hermosa Es un ternero ¿Qué? ¿Eso no es una vaca? El ternero es la hijita de... el hijito de la vaca Es una vaca, por eso tiene manchas Ven, es un ternerito, ven, es macho Es pequeñito Qué lindo soy Es pequeñito Qué bonita Parece una vaca, pero es un ternero ¿Te gusta? ¿Sí?